...in Internacional Argentino, suena el silbato y comenzó el partido. Va la pelota para Batista, viene buscando, meten los italianos y favorece a la escuadra nacional. Cae la pelota por el medio, viene buscando por allí el equipo italiano. Un balón que resta en el fondo, juega atrás en campo rojo. Tiene la pelota Batista, carga el equipo con Nacional, se lleva al equipo argentino la pelota. La tiene Batista, le quiere pegar con la pierna derecha, cambia solo el centro. Está sorprendida la Juventus, la pelota es de Argentino Junior que tuvo dos llegadas. Otra vez hacia atrás a Ladrub, Ladrub quiere tirar en el área. Le sacaron la pelota, pide penal a la Juventus, el balón cae sobre el centro. El equipo de la Juve, ataca al conjunto italiano. Va la pelota por el medio, viene a buscar Batista, cambia Batista, está marcando Cabrini. Carga Argentino Junior, va la pelota para Batista, juega. Lleva el peligro, recibe Batista otra vez, insiste Argentino Junior. Lleva la pelota el Barbado número 5. El balón por el medio, lleva Batista. Quedó la defensa italiana y también ahora perdió Argentino Junior. Apura Batista, Cacirea por un costado, apura Batista. Allí está el número 10, va a recibir la pelota. Juega de primera en devolución para Ladrub y hay falta contra el Dinamarqués, tiro libre. Nervioso partido en 17 minutos, 0 a 0. Lleva la pelota Batista, se toca la espalda Aldo Serena diciendo que recibió un golpe. Juega la pelota Batista, toca Batista sobre el costado. Pelota por el centro, viene a buscar Videla, lo marca Domenech. Controla Batista, quedado por el otro apunta, recibe otra vez Batista, cambia por derecha, juega largo para Castro. A 40 metros, recibiendo la pelota ahora libre de Argentino Junior con Batista. Batista y Borgui, se la lleva Batista. Piedu, va la pelota para Platini, viene al centro, peligro. Va llevando el equipo de Italia, allí está buscando Platini. Engancho a Michel Platini, lo marca Batista. Está en Offside Serena. Car la pelota, jugada muy peligrosa. A mitad de la cancha, juega el equipo de la Juve, la tiene Michel Platini, media vuelta. Platini, carga Michel Platini, allí se lleva la pelota Platini, gran jugada, va a tirar de derecha. Señores, apareció la gran estrella. Llega Villalba, metió para Batista, fútbol color internacional. La tiene Manfredonia, marca Villalba. 28, 0 a 0. Va a buscar la pelota Batista, la perdió, se la llevaba Serena, el juez dijo que hubo falta. Batista, mitad de cancha, tiro libre. Y ahora hay problema. Es que tiene razón Batista, lo de Serena fue terrible, le fue a la pierna arriba. Si lo agarra bien, Batista se tiene que ir de la cancha. Tiene razón, le está mostrando el muslo, por favor. Platini le pedía disculpas, lo fue a abrazar y Batista le mostraba la pantorrilla. Día nublado en Tokio, se lleva la pelota Batista. Va a salir Villalba, sale Villalba con Batista. Va a jugar Batista. Juega el balón por el medio, aparece Serena. San Marcán derecha, buen pase, cargaba la Juve. Lleva la pelota Claudio Borghi, toca para Comigulo Argentino Junior. Pelota para Batista, la baja Batista, tiene buen perfil. Metió de puntero desde el piso. Saca la pelota del equipo italiano. La lleva Batista, metió para Videla. Quiere ingresar al área. Avaro, cargan varios, salta Batista. Golpe del puño del arquero. Empujó Batista, dice el juez, tiro libre. No, 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 de ninguna manera, señor Roth. De ninguna manera, porque el arquero italiano salió, salió con todo. Él salió limpio. Si lo tocaron, lo tocaron. Ah, si usted dio por finalizado para el primer tiempo, es otra cosa. Dice el juez cuando crece el aliento en el estadio olímpico. Se coloca la pelota. Allí está la pelota, la va a sacar Villalba. Juega Villalba para Batista. Engancha Batista. Pelota que va por el medio. Pelota el número 6. Mete para Batista. Con Herero. Muy bien, el pibe de oro. Ese remate así como lo hizo. Y entraba. Sistiendo para 32 canales de todo el Japón. Tolguir, mete para Batista. Devuelve el balón. Otra vez para Villalba. Se agrandó a Argentino. Pelota para Batista. La va jugando hacia adelante. Está picando Herero. Mira el segundo. 1 a 0. Va la pelota para Batista. Es escasa la diferencia ante un Juventus que es importante en cualquier momento por su reacción. La tiene Batista. Lleva la pelota Manfredoni. Va sacando por allí Mauro. Juega Mauro. Hay falta de Batista. Ahí se hace el tiro libre de nuevo. Está totalmente sorprendida la Juventus. 14. Esta que queda complicada. La va llevando la truco. Bonini. Juega Bonini por el centro. Lo que tienen para presionar. La juega hacia adelante Batista. Sale Batista. Lleva la pelota. Va a buscar seguramente el flanco. Toca la pelota por la punta para Borges. Batista. Va a ensayarle el disparo a Batista. Se... El costado Villalba. Toca Villalba para Batista. Engancha Batista. Para el número 10 comiso. Toca para Batista. Se prepara Batista. Pelota para Mauro. Carga Mauro. Peligro. Va a sacar el centro. Se prepara. Pierna derecha. Golpe de puño del arquero argentino. Quedó la pelota dentro del área. Atención. Resta Batista. Quedan por jugueta dentro del área. Chico un hombre. Queda la pelota. Marca Batista. Allí levanta la pierna. La Bruto detiendo falta. Con una chileca en el centro. 39-17. Segundo tiempo para Batista. Va a tirar. Tiro. Goló el arquero. Le cambió el palo a Batista. Pelota afuera. Si se mantiene el marcador. Se juegan 30 minutos. Si se mantiene el empate. En los 30 minutos habrá que jugar penales. La pelota va hacia adelante. Siguiendo Batista. Pisa Batista. Juega. La lleva Platini. Juega por el centro Serena. Estaba corriendo. Lidera toca para Batista. Recibe la pelota Batista. El partido va a terminar. 42 segundos. 41. Va llevando la pelota Batista. Ataca Argentino Junior. Villalba. Villalba para Batista. Se tiene que animar Argentino. Tira al corso y viene Batista. Cabezazo. Quiero para Borgui. Está saliendo del área. Se salva el Juventus. Comienza señoras y señores. La esperanza para Argentino Junior. Va llevando la pelota Batista. Tota Batista hacia atrás. Cobra falta. Tiro libre para Argentino Junior. Tres minutos. 19 de los 30 de alargue. Tiene, pero llega Villalba. Toca Villalba para Batista. Pica Videla. De Castro ahora con su marcador. Viene el disparo. Va a buscar Batista. Pegó la pelota a Villalba. Peligro. Consigue Bonini. Adrián Domenech. Sale el capitán de Argentino Junior. Toca para Batista. Gira Batista. Serena. Viene a buscar Batista. Toca Batista. Juega para Castro. Este tiene un minuto más y hay que hacer cambio de arco. La lleva Batista. Juega Batista hacia adelante. Con 73 emisoras en Ecuador. Viene buscando Corsi. Toca Corsi para Batista. Batista se detiene. Media vuelta. Cambia el número 5 de la selección argentina. Toca por un costado. La busca Michel Platini. Carga por la derecha. Tiró. Le pegó en el bajo. Mientras Videla. Consigue la pelota Adrián Domenech. Juega para Batista. Batista para Videla. Se suelta Videla. Juega otra vez con Batista. Con Videla. Va a ponerse en movimiento el balón. Viene a buscar Domenech. Toca Domenech para Batista. Batista viene buscando esa pelota. Viene buscando otra vez por allí el mejor perfil del jugador Borgui. No consigue Renato Corsi. Pelota que va a pelear Batista. Exigido. Quinta la defensa. La consigue Platinito. Toca a Borini. Borini pierde ante Batista. Sion del balón. Viene a buscar Batista. Saca Batista. La tiene Batista. Recupera Batista. Borgui abierto como puntero. Viene al centro. Corre el número 9. Videla. Levantó el centro. Corre Batista. Tiene la pelota para Castro. Tira Castro. Y atrapa el balón. El arquero Taconi. Toca por la derecha. Carga Argentino. Pelota para Borgui. Toca a pasar para Batista. Toca para Herero. Falta contra Batista. El juez cobra. Tiro libre para Argentino Junior. Muy peligroso. Por Argentino Junior. Argentino siempre tiene que hacer para poder estar en carrera. Suena el silbato. Llegó. Tiró. Atajó el arquero. Atajó el arquero. Perdió. Perdió.